Hace un ratito, en el arranque de Ciudad Viva, de alguna manera estamos hablando de salud mental. El 17 fue el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Hemos tocado el tema la semana pasada. Pero también hay otras aristas que tienen que ver con la salud mental, como son, por ejemplo, los centros de internación. Hemos hablado en más de alguna otra oportunidad también de, bueno, todo lo que significa el Hospital Vilar de Boa, también el patronato del psicópata, entre otros lugares. Y es por eso que vamos a recibir, a partir de este momento, aquí en los estudios de TV Ciudad, a Ricardo Acuña, que es psiquiatra, psicoterapeuta, ex vicepresidente del patronato del psicópata, entre otras cosas. Ricardo, gracias por estos minutos. Bienvenido. Gracias a ustedes. Estamos hablando, quiero cometer una infidencia. Estamos en la previa hablando con Ricardo y básicamente hicimos una nota antes de la nota, hablando de varios asuntos, entre ellos de salud mental. Recién estábamos hablando con Pilar de lo que fue este mensaje que emitió Salud Pública, donde algunos comunicadores daban algunas visiones a propósito de la problemática. Y que, entre otras, esta me hago cargo yo porque le dije yo, hay que hablar con profesionales, ¿no? Con palabras edulcoradas se soluciona este tipo de cosas. ¿Cuál es la visión, como profesional, de este mensaje? Buenas intenciones y buenos deseos. Creo que poco profesionalismo, poca técnica. Yo creo que ahí se sintetiza el mensaje. No es que esté mal, no alcanza, estamos lejos. Claro. Dialogar siempre es bueno. Obviamente. Pero... Pero... Está faltando la técnica, lo que tiene que ver la intervención del profesional de la salud mental, el psiquiatra y el psicólogo. Es decir, se olvida, por ejemplo, que la depresión juega un papel fundamental en el tema del suicidio. Que siempre el suicidio está asociado, o muchas veces, la mayoría de las veces, a un trastorno mental, donde la depresión juega un papel fundamental, pero también otros trastornos. Lo que llamamos trastornos de la personalidad, con características distintas. A veces, el suicidio, la idea de quitarse la vida es más pensada, más elaborada. Hay intentos previos. A veces es más impulsiva. Y a veces, por ejemplo, se olvida, por ejemplo, que los pacientes con esquizofrenia se suicidan. Y los suicidios en la esquizofrenia tienen un perfil diferente, porque a veces son como inmotivados, incomprensibles. Puede pasar, por ejemplo, que la persona tenga ideas suicidas, porque una voz le dice que se tiene que matar. Eso cuando hablamos de esquizofrenia. De esquizofrenia. Y termina un día, vemos a la persona, como siempre, y sin embargo termina quitándose la vida. O sea que el suicidio es diferente, si tenemos trastorno mental, es diferente según la edad de la persona. Es decir, se habla y está bien eso, que se diferencie. El suicidio en adolescente, el suicidio según el género, el suicidio en la etapa final de la vida. En fin. Entonces, las acciones tienen que ir focalizadas a cada una de las situaciones. Y para eso es fundamental la detección precoz, donde los docentes, maestros, profesores y los médicos generales tienen un papel fundamental en eso. Es decir, la capacitación. Creo que allí el ministerio está enfocando capacitación de médicos generales enfocados, digamos, a esa detección. Son situaciones distintas. Es un tema muy complejo. Hay factores también socioambientales que están jugando, la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, lo que son los abusos sexuales, que lamentablemente ahora tenemos noticia reiterada de esas situaciones, que creo que son la punta de un iceberg, de una problemática muy compleja. En fin, es un tema muy complejo, pero está bien las buenas intenciones, pero por ahí creo que no va, que falta mucho. Bien. En los otros días, Acuña, y vamos a otro punto que tiene que ver con la salud mental y tiene que ver con el hospital Bilardebo en este caso. El tema de los asilos es un tema que ha sido también emblema del nuevo cambio necesario del sistema de salud mental. Pero el otro día el sindicato médico del Uruguay hizo unas denuncias respecto a lo que se está viviendo en cuanto a la carencia de recursos humanos que están dificultando una atención de calidad en el hospital Bilardebo, que estaban intentando un cambio de sistema en la atención de salud mental, pero que sigue siendo muy difícil. Usted estuvo en ese lugar, además, bueno, ha seguido muy de cerca el tema, porque además estuvo trabajando muchos años en el Bilardebo. ¿Cuál es la situación actual que ustedes están detectando desde el sindicato médico, como con los colegas, que siguen saliendo de ahí? Sí, y desde la sociedad de psiquiatría también. Bien, el hospital Bilardebo es la punta de un iceberg de un campo de la actividad en el Uruguay que no cambia desde hace 50 años. Si yo les dijera a ustedes alguna actividad en el Uruguay que no cambia hace 50 años, capaz que no me podrían nombrar ninguna. Todo ha cambiado. Sin embargo, lo que es la organización y la gestión de la salud mental en Uruguay está igual que hace 50 años. ¿Igual en qué sentido? En la forma en que está gestionada... ¿Puede ser igual para mejor o igual para peor? No, no, no. Es decir, estar igual es atrasarse, decía el doctor Crutogini. Estar igual en salud es atrasarse. Igual en el sentido de que el modelo sigue siendo hospitalocéntrico. Es decir, la mayoría de los recursos en salud mental, tanto del sector público como el privado, van a los lugares de internación. Después, eso hace que no haya dispositivos intermedios. Es decir, entre la policlínica y el hospital no hay una serie de programas o dispositivos que complementen el tratamiento que se da en la policlínica o en el hospital. Claro, o quedan afuera o quedan adentro. Exacto. Entonces, en eso es lo que se mantiene. Usted va. Si necesita un psiquiatra, con suerte, en una mutualista, en dos meses tiene su psiquiatra. Pero en dos meses. Claro. Es decir, hay dificultades de acceso. Y cada vez hay una demanda mayor. Es decir, pero el sistema no se está adaptando a esa demanda. Y después, eso es lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar los trastornos mentales en general. Pero el sector de los pacientes más graves, los que necesitan internación, y de ellos los más vulnerables que se atienden en ACE y que van al Vilar de Bo, están en condiciones terribles. Es decir, el Vilar de Bo, si viniera una auditoría externa y mostráramos el Vilar de Bo, es decir, el consejo es que no podría estar abierto. Bueno, hubo una auditoría, de alguna manera, a nivel de país, con la misión de Naciones Unidas de Mecanismo contra la Torcura, ¿no? En el mes de mayo, y que dijo, bueno, acá hay situaciones, hay lugares que se tendrían que cerrar. Pero yendo a esto, faltan recursos humanos. Sí. Renunciaron un número, creo que cuatro o cinco psiquiatras en hace 15 días, por las condiciones de trabajo que hay allí. Pero el hospital, en cosas básicas, está carenciado. Lo que tema de calefacción, agua caliente... No hay calefacción. La calidad de la comida es precaria. La calidad de la comida, digo, las cosas básicas en lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la hotelería. Pero, a ver, nosotros tenemos una ley de salud mental que está aprobada desde el año 17, que en la administración anterior se recorrió el camino de lo que tiene que ver con la normatización. Eso es lo que aconseja OMS. Es decir, actualizar el marco normativo. Eso es lo que se hizo en el periodo anterior. Se hizo la ley de salud mental, se reglamentó la ley de salud mental y se hizo un plan de salud mental. Es decir, la mesa estaba servida, las organizaciones sociales que participamos, sociedades científicas, académicas, la Universidad de la República, distintas agrupamientos de profesionales, sociales y familiares, participamos del diseño de esa ley. Es decir, es muy completa. Y está todo para empezar a tomar las acciones. Y no se han empezado a tomar acciones. Es decir, hemos ido hacia atrás. ¿Por qué? Porque está previsto que haya una comisión de contralor que va a ser un año en septiembre que no está nombrada. Es decir, funcionó. Esas autoridades terminaron su periodo. Todas las organizaciones que la conforman nombraron a su representante. El Ministerio de Salud Pública tiene que nombrar a su representante y no lo nombra. Es decir, está trancada por el nombramiento del representante del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué está omiso eso? ¿Por qué no se hizo? Hasta el momento. Habría que preguntarle al Ministerio de Salud Pública. Ajá. Es decir, ojo. Aparentemente. Porque, ojo. Nosotros hemos tenido algunas reuniones y se nos ha prometido. Sí, sí. La semana que viene. En abril nos dijeron la semana que viene. Y, bueno. Sí. Quien renunció que estaba en ese cargo, Ángel Balmagia, estuvo acá denunciando un poco eso. Ahí está. Esa falta de cumplimiento. Exacto. Y como decía, preguntaba José Marrecién, ¿a qué atribuye esa...? Que no se aplique efectivamente la ley de salud mental, que en este caso involucra a lo que usted está contando en el Hospital Milard de Boca, ¿atiende a cuánta gente además? Sí. Creo que hay 280 personas internadas. ¿Y cuántos psiquiatras? El número de psiquiatras no lo conozco. Pero el tema es según cómo se organizan las cosas. Y lo más preocupante es que vemos que el problema está y va en aumento y no se toman medidas. Por ejemplo, la ley dice que estos tipos de instituciones, como el Milard de Boca y otros sanatorios privados, deben transformarse, o es decir, deben cerrar, por un lado, el Milard de Boca, o los sanatorios transformarse en otro tipo de instituciones. El Milard de Boca, desde el año 90, desde la década de los 90, la División de Arquitectura del Ministerio de Salud Pública decía que era totalmente imposible poder reciclar el hospital. Es decir, en ese momento estaba yo, se habían encarado algunas reformas, hablaba yo con los arquitectos de la División de Arquitectura, y me decían, pero esto es imposible, es como poner plata en un barril sin fondo, porque es tan vetusta y tan poco mantenimiento tuvo en su momento que ya no es posible recuperarlo. Entonces, la ley prevé que nosotros podamos implementar todo lo que es la atención de internación y de emergencia en los hospitales generales y, sin embargo, no se toman acciones cuando con los recursos que hay se podrían redistribuir. Ojo, es decir, a nivel general estamos teniendo problemas para cubrir algunos cargos y algunas funciones. Pero no se está tomando en cuenta cómo podemos organizar la situación con los recursos que tenemos. Acuña, nos dicen que nos queda un minuto, que ya prácticamente tenemos que ir a la tanda. Veo que el tiempo se hace muy corto. Y nos quedan temas, por ejemplo, para hablar del patronato del psicópata, que da para un bloque más, le diría, ¿no? Usted también entiende la materia. Pero, a ver, para lo que no estamos allegados al sistema de salud, y siempre que se habla de salud mental, es como que da la sensación que se barre por debajo de la alfombra. Bueno, hablemos de salud mental, hagamos un par de cosas, pero siempre queda en la nada, es como que siempre se está en el debe. Ustedes como trabajadores de la salud, como expertos en la materia, ¿cuál es el sentimiento que tienen a propósito de esto? Porque hay mucha vocación para estar en un lugar tan complejo. Todo lo que tiene que ver con la salud mental es la cenicienta de la medicina, hay como el tema del estigma, el tema de la... como que no tiene importancia, no se le da la importancia que tiene. Y, bueno, está permanentemente relegado. Siempre hay recursos para otras cosas, pero siempre la salud mental es la última a la cual hay que asignar recursos. Es decir, pero lo que quiero recalcar es que tenemos, a pesar de que hay dificultades para cubrir, es decir, redistribuyendo los recursos humanos y económicos que tenemos hoy, se podrían llevar adelante cambios importantes. Es decir, no es que haya necesidad de un presupuesto. Yo estaba haciendo un cálculo más o menos, tal vez tenga un margen de error. Pero yo creo que en salarios el Hospital Víctor de Boa debe tener un millón de dólares mensual. El doctor Balmagia, en su pasaje por las colonias, había calculado el gasto de las colonias en el momento que él estuvo dos millones de dólares por mes. Es decir, es mucho dinero. Pero es mucho dinero, el problema no es que sea mucho, el problema es cómo se gasta. Estamos gastando mal. Entonces, es decir, nosotros, digo, y la sociedad de psiquiatría está estudiando y va a hacer propuestas en el tema del financiamiento y en el tema que no salen del presupuesto, que por otra parte en esta rendición de cuentas a la salud mental está totalmente relegada a pesar de las necesidades que tiene. Y seguramente estamos estudiando propuestas. Pero, por otro lado, antes ya hubo otra propuesta de un colectivo por salud mental integral, que está integrado, valga la redundancia, por las nurses, por los familiares y otras organizaciones. Se entregó ese documento con una propuesta de plan piloto. Lo tiene el Ministerio de Salud Pública, lo tiene la Dirección de Salud Mental del Ministerio. No tuvimos respuesta a eso. Es decir, podemos no tener respuesta, porque tienen una alternativa, pero es que no han mostrado ninguna alternativa. Claro, claro. Disculpen que me extiendo. Recogemos el guante y vamos a decir el tema porque es sumamente importante. Ricardo Aguña, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos quedó patronato, nos quedó desmanicomialización, nos quedó un montón de temas, pero así que hacemos una segunda parte en cualquier momento. Cuando quieran, cuando quieran. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos una pausa nosotros. Una pausa y ya venimos. Gracias.